Estamos a esta hora con un invitado exclusivo, se trata del central, Oscar Cabezas, que sigue en Cali, o me equivoco, Oscar, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, yo soy Soteña, buenas tardes, pana, ¿todo bien? Sí, sí, correcto, estamos aquí, aquí en Cali, estamos aquí trabajando y bueno, todo tranquilo. Bueno, sí, usted no tiene ningunos tiquetes en la mano para ir a Turquía. Sí, ya quisiera estar al lado desfabricado, nada que ver. Muy bueno, ¿cómo ha pasado estos días, esta cuarentena, usted preparándose para lo que se pueda presentar ahora en el futuro, Oscar? Bien, bien, trabajando, fortaleciendo, como te digo, seguimos entrenando, esperando que pase y bueno, aquí estamos. Su representante es Cormac, ¿no? Sí, eso todo el mundo lo sabe, lo afirmo, es verdad, todo el mundo lo sabe que es Cormac. ¿Y por ahora qué le ha comentado su representante de una posible vinculación a un equipo en los próximos días? Sí, él me está hablando que sí hay oferta, por ahí oferta en Portugal, por ahí oferta de otros lados, y el punto que todo el mundo sabía sobre América, bueno, eso lo manejó él, entre ciertos puntos no se llegó a acuerdo con ninguna cosa, y bueno, eso lo maneja él. Y bueno, estamos aquí todo tranquilo, seguimos trabajando normalmente. Hubo dos intentos para llegar a América, pero al final no se dio, ¿no? Sí, pues como te digo, todavía no está vinculado nada, pero eso lo maneja Colma. Hay una cuenta en Instagram por ahí que está publicando ciertas cosas, Oscar, para que usted aproveche en este instante los micrófonos de Supercombo. ¿Qué quisiera decir sobre esa cuenta que por ahí ha estado publicando ciertos mensajes y ha dicho que usted estaba para el fútbol de Turquía, Algaratazaray, como lo comentamos al principio de la nota? Bueno, como te digo, estoy aquí en Cali, nada que ver, en mi Instagram, como yo aparezco, cabe cabeza 26, no ha publicado nada, el otro Instagram que han hecho dos más, creo, son falsos, me siento que son falsos, como Oscar Cabeza en 1996, y bueno, estamos aquí en Cali, estaba aquí entrenando un poco, creo que tiene como vener yo, eh. Sí, sí. Oscar, ¿qué le puede contar a toda la audiencia del Supercombo sobre su forma de juego, cuántos años, el recorrido, estuvo usted en Rosario Central, tuvo, infortunadamente, una lesión, pero, pero como nos informa, ya se pudo levantar y se ha venido preparando de la mejor forma. ¿Qué nos puede contar de su hoja de vida? Sí, pues una hoja de vida, un chico que tenía un buen recorrido como paso local, como internación, me formé en una escuela, como todo el mundo la sabe, los que me conocen, se llama Juanito Moreno, y ahí pasa el fútbol brasilero, atlético para la gente, donde me formé más. Yo fui allá, y ahí volví a Patriota, tuve mi paso por Patriota, agradecido con Patriota siempre, y el paso de Central, que fue una experiencia internacional más, más, más bonita, porque ahí fue el paso que salí campeón a los 21 años, y eso no era fácil para mí, porque era un chico todavía, como experiencia internacional, aprendí muchas cosas con muchos jugadores allá, y bueno, estamos aquí, estamos tranquilos. ¿Y con quién se encuentra en Cali? ¿Cuántos integrantes de su familia están con usted aquí en Cali acompañándolo? Sí, yo vivo con mi señora, mi nena, y yo. Bueno, ¿y qué le dice la familia de las posibilidades que por ahí se puedan presentar? No, no, todo tranquilo, todo el mundo sabe que lo que está pasando hoy en día conmigo es mentira, en la realidad es de los Instagram falsos. Como ya te dije, nada que ver, por rato nos echamos a reír, miramos lo que publico por ahí, una de mis familias, mis primos, todos, mis amigos le escriben, y no responden. Yo, en teoría, pensé que era un fan, pero nada que ver, tampoco me responden para hablar sobre el tema. Sí, uno al ver los comentarios y todas las reacciones de la gente que te conoce, Oscar, son muy buenas las referencias que dan de ti como persona y como jugador. Sí, eso sí, todo el mundo sabe cómo es la personalidad mía, y bueno, además, soy tranquilo, en ese tema, como persona, soy muy tranquilo, soy amigable, y bueno, me gusta compartir eso siempre, eso es lo que me conoce. De todo lo que pasaste en Argentina y lo que has vivido todos estos días, ¿qué te ha dejado como aprendizaje, Oscar? Sí, aprendizaje, siempre el día tendría la oportunidad, aprovechar al máximo, siempre, como te digo, valoramos las cosas y la experiencia, siempre te deja algo. Sí, bueno, Oscar, pues queríamos saludarlo, usted nos acaba de aclarar todo lo que internamente ya habíamos tenido como información, queríamos hablar con usted un rato, saber cómo estaba, cómo se está manejando lo de su futuro, y bueno, le deseamos lo mejor, y que le vaya muy bien en el equipo que pueda jugar. Gracias.